Y las compras en los supermercados, en las grandes superficies, se ha visto muchísima gente, las colas afuera, como corresponde, guardando las distancias. Y lo que en algún momento se había dicho, precios que en muchos casos, precios de productos, que en muchos casos están desbordados. Si compraste algo, lo mejor a comienzo de mes, si querés comprar lo mismo ahora, encontrás con que han aumentado. Por eso es que le hemos convocado a nuestro programa, y es un gustazo para mí poder hablar con ella, con Paula Martínez, especialista en economía. Y Paula nos va a ayudar a entender un poco, a la hora de hacer la compra, cuáles son las cosas que debemos y cuáles son las cosas que no debemos hacer. Hola, Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Marcela, ¿cómo estás? Bueno, estoy un poco asigua porque no los veo personalmente, pero te escucho. Bueno, sí, sí, sí. Nos tenemos que ayornar, ¿viste?, a todas estas cosas. Pero bueno, se puede, se puede hacer, se puede hacer. Paula, de un tiempo a esta parte se han visto muchos productos que han subido muchísimo sus precios. ¿Qué le decimos a la gente que va al supermercado o a las grandes superficies y encuentra un producto que está por encima de lo que lo pagó, por ejemplo, hace dos semanas? Directamente que no lo compre, teniendo en cuenta que hoy no tenés muchas posibilidades de estar saliendo cada rato para buscar precios. Sí, hoy es complicado un poco el tema este que vos decís de ir viendo por distintos... Hoy tenemos tiempo, por ahí más tiempo que antes, para recorrer y caminar los negocios y ver los precios. Pero, bueno, justamente tenemos este tema de que no podemos estar saliendo tanto. A ver, hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo primero es que nuestro presupuesto va a estar resentido, no solamente este mes, sino muy probablemente por los próximos meses, ¿no? Obviamente hay gente que no tiene actividad y no cobra. La gente que trabaja no puede cobrar porque se le complica. Las personas que tienen hoy trabajo y tienen el trabajo normal no saben si su empleador le va a poder pagar a fin de mes y todos, como vos me acabas de decir, vamos a sufrir inflación y muy probablemente los sueldos y nuestros ingresos no vayan acompañados de esta inflación. Entonces, ahí lo que necesitamos un poco es acomodar nuestro presupuesto y tratar de priorizar las compras importantes y necesarias. En el supermercado, esto es una recomendación que muchas veces se hace, pero vale muy bien para este momento, hacer una lista primero de todas las cosas que nosotros necesitamos comprar. O sea, no vale de nada ir y empezar a comprar a lo loco porque vimos que esto está barato o por ahí ponemos medio paranoico porque faltan muchas cosas de una stati y queremos comprarla todas, ¿no? Empecemos con una lista. Este es un buen momento para organizar nuestras cuentas, hacer nuestro presupuesto, ver en qué gastamos, en qué no. Hagamos una lista antes de ir al supermercado y veamos lo que realmente necesitamos. Y bueno, obviamente que hay cosas que están muy caras y las vemos demasiado caras y no nos hace falta, yo diría, pasemos a otra cosa, la tratemos de cambiar por alguna otra cosa que no sea, que no sea esa tan cara, algún sustituto, por ejemplo. Claro. De todas formas, si podemos, obviamente podemos salir a los negocios del barrio, entonces tratar de ver si esas cosas se pueden comprar en otro lado dentro de, obviamente, las limitaciones que tenemos para movernos, ¿no? Y, por ejemplo, mucha gente decía que hay negocios que no aceptan, viste, las tarjetas de débito y la mayoría de la gente está así en efectivo circulante. Y se había dicho desde el Gobierno Nacional que se trate de pagar todo con el débito. Frente a estos casos, ¿qué haces? Porque tenés que caer sí o sí, recién decías ir al almacén de barrio, pero si el almacén a lo mejor no te recibe la tarjeta de débito y tenés que irte a una gran superficie, si no tenés traslado es un problema, si no tenés automóvil, irte a una gran superficie a comprar las cosas para que allí sí te acepten la tarjeta de débito. Sí, con el tema del uso del débito y el efectivo hay dos temas. Por un lado, gente que se niega un poco a abusar, hemos visto que hay gente haciendo con los cajeros, tratando de sacar efectivo, y la verdad que el efectivo y el cajero en particular es una fuente de contagio, así que, bueno, yo diría que tratemos de evitarlo, sobre todo la gente más grande, que es la que está más en riesgo. Es un tema cultural, por un lado, pero bastante complicado, pero por el otro está lo que vos decís, que hay muchos negocios que no tienen el postnet y no te reciben la tarjeta o lo tienen roto o alguna cosa por el estilo. Hoy podemos usar billeteras virtuales, conocerán algunas marcas conocidas, que son de amplia difusión, que se puede pagar de celular a celular. Hay muchos comerciantes que lo están implementando, que lo tienen, sería bueno preguntar. Hay otras opciones, por ejemplo, de delivery, que también están todas las plataformas de delivery, que podemos pagar en forma virtual desde nuestro celular con la tarjeta de débito en la aplicación, y eso también evita el uso efectivo. Y si no nos queda otra, bueno, tendríamos que ir al cajero, yo, como te digo, habría que tratar de limitar lo más posible esto. Pero bueno, creo que también desde el lado del comerciante también se va a tener que empezar a jornar. Incluso desde, si es alguien que le tenemos confianza, que es un negocio del barrio, le podemos hacer una transferencia bancaria, por ejemplo, hay otras formas, medios de pago que son electrónicos. Bueno, ahora se está usando el código QR, el envío de dinero con el celular, y es una buena alternativa. Pero es cierto, la verdad que hay muchos negocios en el barrio. La vez pasada la gente de los almaceneros, la cámara del almacén, el centro almacenero, decía que alrededor de un 43, 45% de los almacenes de barrio tenían el postner para recibir tarjetas. Así que es realmente un tema, porque más de la mitad no lo tiene. Claro que sí, y más en estos tiempos donde justamente se está instando a la gente a que vaya al almacén de barrio para que se traslade lo menos posible. Y mucha gente, Paula, hay que decirlo, no tiene vehículo, no tiene movilidad, y no puede ir a las grandes superficies a hacer la compra, digamos, sino que tiene que ir a la despensita más cercana. Entonces, si esta despensita no tiene una forma de pago así, bueno, tampoco hay circulante en efectivo, entonces es un verdadero problema. Paula, ha sido clarísima, como siempre, y te vamos a volver a llamar, dale, así nos seguís ayudando cómo hacer nuestra compra y en qué cosas tenemos que tener cuidado. Muchas gracias, Paula, por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Marcela. Un saludo para todos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Paula Martínez, que se suma a nuestro programa para ayudarnos a esto de comprar. Lo que ella decía es muy cierto. Si vas a algún lugar y encontrás con que alguno de los productos que necesitas está verdaderamente caro, porque han aparecido los vivos, los que se creen vivos de siempre, que en estos momentos difíciles aumentan todo ante la necesidad, no compres, directamente no lo compres, rebúscatela. Nada ni nadie es imprescindible en esta vida, así que a tenerlo en cuenta.